Bienvenidos y bienvenidas a la Asignatura de Derecho Penal Internacional, que constituye una optativa con seis créditos para el grado de Criminología. Esta asignatura se compone de dos partes. La primera parte está impartida por el área de Derecho Penal y la segunda por el área de Derecho Internacional Público, debido al carácter interdisciplinar de la misma. En esta presentación voy a explicar la dinámica de la primera parte y luego daré turno al profesor Jiménez García, que explicará la dinámica de la segunda parte de la asignatura. Las clases en la modalidad semipresencial implica que no hay clases presenciales. La docencia será a través del aula virtual, así como las actividades requeridas se entregarán en la forma y el tiempo previsto, siendo las pruebas de evaluación de forma presencial según las condiciones sanitarias lo exigan. Se realizarán clases virtuales según se establezca en el aula virtual para cada docente. Las clases serán grabadas, se utilizarán las herramientas de tareas, foros y chat para el desarrollo de la asignatura y se colgarán en la pestaña de contenido del aula virtual el plan específico de actividades y pruebas que se llevarán a cabo por cada profesor. El temario, respecto de la primera parte, costará de cuatro lecciones. La lección primera se abordará el concepto de Derecho Penal Internacional y el concepto de Derecho Internacional Penal. La evolución del Derecho Penal Internacional y el examen de las relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el Derecho Internacional Humanitario. En la lección segunda se abordarán los bienes jurídicos protegidos en el Derecho Penal Internacional y los principios generales de este sistema. A su vez, los crímenes internacionales serán tratados en la lección segunda. En la lección tercera se estudiará la aplicación del Derecho Penal Internacional por los órganos jurisdiccionales nacionales y en la lección cuarta la aplicación de los órganos jurisdiccionales internacionales por los tribunales ad hoc y por los tribunales híbridos y terminando con la Corte Penal Internacional. Finalizando esta lección cuarta se tratará de la cooperación jurídica internacional en el ámbito nacional con especial referencia a la extradición y a la euroorden. Esta segunda parte constará de cuatro lecciones relativas a las organizaciones internacionales y su relación con el Derecho Penal Internacional. La lección cinco se refiere al Derecho Penal Internacional en el marco de las Naciones Unidas. En ella estudiaremos sus órganos principales, la normativa adoptada en materia de Derecho Penal Internacional. La lección sexta se refiere a los tribunales penales internacionales e híbridos. Haremos especial referencia a la Corte Penal Internacional, sus competencias, procedimientos y marco institucional. La lección séptima se refiere a la Unión Europea, su creación, evolución y marco normativo e institucional. Las relaciones con los sistemas nacionales, el Derecho Penal en la Unión Europea, nos haremos referencia a la normativa, así como a los mecanismos de actuación. Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojus y Fiscalía Europea. Finalmente, la lección octava se refiere a la protección internacional de los derechos humanos que consideramos esencial en el estudio del Derecho Penal Internacional. Para ello estimamos que hay que hacer referencia y análisis al sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, situado en Estrasburgo. La evaluación de la asignatura constará de tres pruebas. La primera de ellas, la realización de exámenes a la que se le atribuye un 60%. Se trata de una prueba revaluable. Se compone de dos partes. La primera de ellas, un tipo test relacionado con preguntas teóricas o prácticas que se realizará de forma presencial u online. Se le atribuye un 30% de la calificación. La segunda parte consistirá en la realización de casos prácticos de desarrollo o preguntas cortas, a la que se atribuye también un 30%. La siguiente prueba, que tiene un valor de un 35%, consistirá en la realización de prácticas y trabajos. Se trata de una prueba no revaluable y la nota se valorará conforme a la realización del trabajo por parte del grupo, así como la exposición individual de cada uno de los miembros del grupo. La última prueba, que tiene un valor de un 5%, consistirá en otras actividades. Se trata de una prueba no revaluable y las actividades serán test online, seminarios, cursos, participación en clase, etc. Os damos de nuevo la bienvenida y esperamos que disfrutéis de la asignatura tanto como nosotros al impartirla.